Hay museos que te invitan, hay museos que te atrapan, hay museos que se llenan de historia y no la dejan escapar. Este es uno de ellos. El Museo Frida Kahlo, mejor conocido como Casa Azul, se ubica en Coyoacán, uno de los barrios más bellos y antiguos de la Ciudad de México, en la calle de Londres 247, esquina con Allende para ser exactos. Frida Kahlo dejó su Casa Azul, donde nació y vivió con Diego Rivera, y la casa fue convertida en museo en 1958, cuatro años después de la muerte de la pintora. Hoy es uno de los museos más concurridos en la Ciudad de México. La casa perteneció a la familia Kahlo desde el año de 1904. Se ha procurado que la casa conserve el mismo aspecto que tuvo desde el año de 1951, ya cuando era habitada por Frida y Diego Rivera. Está decorada con artículos de arte popular mexicano, exvotos, judas de carrizo y papel, juguetes de feria, muebles de madera, figuras de yeso, de alambre, papel, cartón, flores de papel y de cera, matracas, piñatas, fotografías de seres queridos, armarios, repisas con figuras prehispánicas. En el museo se exhiben grabados y pinturas de la artista, así como otros cuadros de pintores anónimos mexicanos, además de bocetos de Diego Rivera. Algunas pinturas realizadas por Frida reflejan la dolorosa e intensa vida que vivió la artista, como la poliomielitis que contrajo cuando era pequeña, o el accidente que le dejaría secuelas de por vida, obligándola a someterse a 32 operaciones. Ya que el museo es prácticamente la casa donde vivió, se pueden observar los muebles y piezas originales, todos con un estilo mexicano y artesanal, expresando el profundo interés que Frida y Diego tenían por la cultura mexicana. También podemos ver lugares como la cocina y el comedor, donde se aprecian diferentes utensilios, principalmente de barro. Juntos se localiza la recámara de Diego Rivera, donde podemos observar algunos objetos personales del artista de Frida. Otra de las salas nos muestra el espacio donde Frida realizaba sus pinturas. Se exhiben una silla de ruedas, el caballete, pinturas, pinceles y demás artículos que ella utilizaba. Posteriormente llegamos a las habitaciones del artista. Frida Kahlo se mantenía forzada a largos periodos en cama, debido al accidente que sufrió. Por ello, esa habitación se le conoce como cuarto de día. El recorrido continúa con el llamado cuarto de noche, que era donde Frida dormía. Vemos objetos muy cercanos a la artista, como juguetes mexicanos, muñecas, las medicinas que debía de tomar para consolar sus dolores. Sobre el tocador de esta habitación hay una olla de barro en forma de rana. Se dice que aquí se encuentran las cenizas de la artista. Los patios de la casa se encuentran llenos de una exuberante vegetación. Esta área verde en la Casa Azul está adornada de plantas y objetos mexicanos. Los jardines funcionan además como un pequeño oasis en la ciudad. Los jardines se encuentran en la ciudad. En la Casa Contigua, que originalmente no pertenece a la Casa Azul, se exhiben elementos pertenecientes al artista, como vestidos, los rígidos corsés que debía de utilizar, blusas y demás objetos personales. Esta casa, más que un museo, es vivir junto al artista. Vivir su pasión, vivir su dolor, vivir su trabajo, vivir el universo íntimo de Frida. El museo está abierto de martes a domingos de 10 a 17.30 horas. Te recomendamos comprar tus boletos por internet para evitar largas filas en espera de ingresar al museo. Si te gustó, dale like y suscríbete.